¿Cuáles son los municipios de Catemaco, San Andrés, Santiago Tuzla, Ángel R. Cabada, Lerdo de Tejada, Saltabarranca, Tlacotalpan, Amaticlán y Acula? Sí, tenemos 459 casillas, de las cuales cuatro son casillas especiales en donde se recibe la votación de los ciudadanos en tránsito. Estas casillas especiales en Catemaco, una aquí en San Andrés Tuzla, otra, una más en Santiago Tuzla y una cuarta en Tlacotalpan. En todo el distrito asciende a 256 mil 36 ciudadanos. Aclaro hacerles un atento exhorto para que no nada más acuda a depositar su voto, sino que ese voto sea debidamente razonado, debidamente informado y por supuesto libre de cualquier presión. En el aspecto de seguridad, pues corre a cargo de las instituciones de seguridad del Estado. Gracias. 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 Gracias.